Bueno, estamos en el segmento obligado en Magazine TV Internacional, nos encontramos con el abogado Manuel Portela. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien Manuel, ¿cómo sigues tú? ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar aquí en Magazine International. Bueno, más nosotros que las personas nos llueven la cantidad de llamadas y también de emails, haciendo preguntas que siempre ventilamos aquí contigo. Pues, encantado, encantado, vamos con ella, vamos con ella. Bueno, bueno, vamos a hablar acerca de un tema que me ha llamado mucho la atención. Ya hablamos en una ocasión anterior sobre las cosas que uno debe tener en cuenta cuando uno va a la primera cita de residencia, pero va entonces, hay que someter un grupo de formularios de nuevo para ya la residencia permanente. ¿Cuáles son estos formularios y qué cosas debemos tener en cuenta cuando ya vamos a la segunda cita de residencia permanente? Bueno, normalmente, si es una aplicación para una residencia permanente a base de matrimonio, la persona tiene que llenar un formulario que se llama I-130. Lo que es muy importante tomar en cuenta es en la preparación. Hay muchos aplicantes que lo preparan ellos mismos, deciden de hacerlo y hay ciertas cosas que deben tomar en cuenta y evitar para crear problemas más tarde o por evitar que le rechazan la aplicación. Primero, un punto importante es con el nombre. Es bien importante que el nombre en la aplicación es el mismo nombre que aparece en el certificado de nacimiento y en el pasaporte. Es muy común, los latinos suelen usar los apellidos del madre y el padre, a veces usan uno o el otro, a veces, y cuando se nota en la aplicación un nombre que no es exactamente como es el certificado de nacimiento o el pasaporte, ya empieza a crear un poco de sospecha. Entonces, es importante contestar todo, que sea completo y que sea bien, exactamente como debe estar en comparación con todos los documentos que está entregando. Otro punto que es importante y que deben tomar en cuenta cuando están preparando para la residencia permanente es si han tenido cualquier contacto con la corte criminal. Por ejemplo, si hubo un arresto y después condena, es importante conseguir el certificado de resolución del caso y revisarlo con un abogado primero, antes de someter la petición, para asegurar que no hay nada ahí que le va a prohibir de conseguir la residencia. Esos son dos puntos importantes que deben tomar en cuenta cuando están rellenando la aplicación. Es siempre bueno tener un profesional que lo prepara. A veces, por razones de costos, mucha gente decide de no hacerlo, pero a veces es una buena inversión, o por lo menos que tenga un abogado que lo revisa después que lo preparó. Exacto. Es muy importante porque muchas veces uno puede obviar cosas, como por ejemplo mencionabas ahorita, una persona podría no llenar las aplicaciones correctamente con los nombres como debe hacerse, puede haber una confusión con eso y puede dilatar más, ya lentificar más el proceso de lo que es ya la residencia permanente. Si una persona tiene más preguntas sobre este punto, ¿dónde puede localizarte? Sí, estamos localizados en Alto Manhattan, en Washington Heights. Puede comunicar con nosotros, si tiene cualquier pregunta, al 212-927-7363. Y tenemos una oficina en Jackson Heights, Queens. Y puede comunicar con nosotros al 718-424-5000. Bueno. Gracias. Manuel, un placer de tenerte aquí, como siempre. Y bueno, esperamos la semana que viene. Espero para la semana que viene. Gracias. Bueno, ustedes, amigos televidentes, hay mucho más Semana 720 Nacional. No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen.